Muy bien, este es un curso de ClickFunnels 100% práctico sobre esta herramienta. Es una herramienta que no es simplemente para construir páginas landing page, es todo un embudo completo para que puedas crear desde landing page, webinars, zona de miembros, zona de afiliados y en definitiva creo este curso porque he visto una falla general, está en inglés, mucha gente cuando ve algo en inglés pues le genera conflicto y lo que he hecho ha sido desgranar cada uno de los pasos por muy sencillos que sean y básicos, me he parado en cada una de las pestañas para que tú puedas conocer de arriba a abajo lo que es esta plataforma. En muchos casos cuando luego quieres hacer algo avanzado como puede ser aplicar integraciones que nos van a facilitar trabajos internos para dar una profesionalidad a todos nuestros proyectos, esas cosas no se explican y al final pues puede que te haya pasado que ves ClickFunnels desde fuera, parece sencillito, que si te lo cuentan bien pues lo es pero falta siempre ese típico vídeo en el que necesitas dar ese paso avanzado para que esta herramienta multiplique sus beneficios para ti. Soy una persona muy pragmática, mis hijas dicen que voy muy al detalle y que explico demasiado las cosas pero me he dado cuenta que esta es la falla mayor que encuentro en cada una de las formaciones del género que sea para que puedas aprender paso a paso. Si yo te digo que este entrenamiento es paso a paso todas las pestañas de la plataforma es así, no dejo ninguna pestaña por muy sencilla que sea como te lo he dicho de explicar. No sé en qué nivel estás para poder utilizar esta herramienta y por eso te voy a tratar como si fueras la primera vez que has utilizado esta herramienta o si eres un profesional que te faltan conocimientos para sacarle el máximo rendimiento. Así que estaré encantado de verte dentro, vuelvo a decirlo. Además, esta plataforma se va modificando, que a cierto tiempo no muy largo, Russell Branson la modifica y hay cambios que yo siempre los pondré al día en una zona dentro del curso para que si mañana hay algún tipo de cambio tengas tu vídeo actualizado. Así que un placer y nos vemos dentro. Hasta luego.